A mí lo único que me preocupa es lo que me cuentas de tu mamá, lo difícil que es tratarla. La verdad yo quiero hablar con ella lo más pronto posible, para pedirle permiso a casarme contigo. No te apresures César, ya llegará el momento en que vas a hablar con ella. ¿Te andabas revolcando con un viejo de crédito a escondidas mías? ¿Acaso crees que te pago para eso estudio? ¿Para eso te estás preparando? ¿Para irte con un viejo pobrezón y sin futuro? Te dije que me hicieras caso, mira hasta donde nos tengo que llegar. Yo le dije que yo no me iba a fijar en ese patano. ¿O le va a tocar cambiar de opinión porque ya toda esta regla donde usted se va conmigo? ¡No! ¿Cómo así? ¿Dónde está mi mamá? De verdad Gilberto que eres un zorro. Te has acostado con todas las mujeres que has deseado. Pues en primer lugar, aquí la de Leonar es tú. Porque has logrado traer a mis pies a muchas mujeres. Pero en segundo lugar, ¿no es cierto eso de que he estado con todas las que he querido? ¿Cómo que no? ¿Y según tú cuál te falta? Si te lo digo te vas a sorprender. Angélica. Hasta que no esté con ella, no voy a estar tranquilo. ¿Angélica? ¿Y por qué ella? Si es una muchacha de hogar que ni siquiera ha tenido novio. Justamente por eso. Por eso me tiene tan intrigado. Por eso le tengo tantas ganas. Dime si eres capaz de hacer ese trabajo o si te va a quedar grande. Para mí no hay mujer indomable. Que no pueda poner a tu espino. ¡Gracias! 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 Angélica, mi amor. Señor, llevamos tan poco tiempo saliendo, pero soy tan feliz de ver a estar contigo. Llevaba tanto tiempo sin siquiera tratar a una mujer tan hermosa, tan sencilla como tú. Muchas gracias por esas palabras tan hermosas, César. La verdad es que es la primera vez que un hombre se acerca a mí con tanto respeto y cortesía. Tú eres un caballero y nunca me has propuesto nada extraño. Por eso es que te robaste mi corazón. A mí lo único que me preocupa es lo que me cuentas de tu mamá, lo difícil que es tratarla. La verdad yo quiero hablar con ella lo más pronto posible para pedirle permiso a casarme contigo. No te apresures, César. Ya llegará el momento en que vas a hablar con ella, pero dale tiempo al tiempo. Por ahora nos seguiremos viendo como lo hemos hecho. Ya sé por qué Angélica nunca ha tenido novio, es que anda viéndose con César. Ese viejo pobre y decrépito que siempre ha estado enamorado de mí, pero yo nunca le presté atención por pobre tú. No te apresures, César. Hola, Doña María. ¿Dalena? Si después de que te volviste rica nunca habías vuelto a llamar. ¿Cómo se le ocurre, Doña María, si yo siempre la tengo presente? Llamo porque quizás usted no sabe que su hija Angélica tiene novio. ¿Mi hija Angélica? ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Imposible Mi hija no me iba a gustar una cosa de esas Y lo peor de todo es que es un viejo pobre Que siempre ha estado enamorado de mí Pero nunca le prestaba atención por lo mismo Muchísimas gracias Hola mami Y esa cara de angustia pasa algo ¿Dónde pasaste todo el día Angélica? ¿Pero por qué me hablas de esa manera mamá? Yo estuve en la universidad Mentirosa ¿Te andabas revolcando con un viejo decrépito a escondidas mías? ¿Acaso crees que te pago para eso estudio? ¿Para eso te estás preparando? ¿Para irte con un viejo pobretón y sin futuro? ¿Pero quién te dijo eso mamá? Apenas nos estamos conociendo Además yo no me voy a entregar a un hombre sin antes haberme casado Yo no conozco a ese señor Pero te prohíbo rotundamente que te vuelvas a ver con él ¿Entendiste? ¿Entendiste? Si tan solo conocieras a ese desarmomado Sabrías el gran hombre que es Hola Angélica Magdalena, tiempo sin saber de ti ¿Y eso que quieres hablar conmigo? Si, vení a hablar contigo Tu mamá anda muy preocupada que por qué andas con un viejo mayor que tú ¿Mi madre te dijo eso? Pues muy raro Porque mi mamá es una mujer muy discreta Pero entonces es verdad que andas con un viejo Él es un caballero Y yo sé que tú lo conoces porque él me contó que lo rechazaste por ser pobre Y con respecto a mi mamá Ella no quiere saber que yo me sigo viendo con él Ah, me hablas de César Tu mamá tiene razón Es un hombre sin futuro En cambio Gilberto vive enamorada de ti Si no que no se atreve a decírtelo ¿Gilberto? Ese hombre cree que yo me voy a fijar en él Un bohemio que solo quiere pasar el rato con las mujeres Por favor no vuelvas a hablar de eso Ay cálmate Angélica Todos son etapas Hasta que llega una que les toca el corazón Y tú le tocaste el corazón a Gilberto Es más No le digas a tu mamá que hablamos de este tema ¿Listo? ¿Cómo así que Angélica tiene novio? Y un viejo pobretón Así es Gilberto Pero tranquilo que yo me encargo de poner a Angélica a tus pies ¿Y cómo piensa hacer eso? Porque Angélica con novio no creo que me ponga cuidado Yo ya le conté todo a su madre Y ella se encargará de terminar eso Bueno pues Más le vale porque usted y yo tenemos un trato Y si usted no lo cumple Le voy a quitar todos sus privilegios Y le va a tocar regresar a ese barrio marginal del que la saqué Tranquilo Gilberto Como te digo yo tengo un plan para que Angélica te corresponda Y te me quedas aquí Porque jamás permitiré Que te quedes con un desgraciado como ese Te dije que me hicieras caso Mira hasta donde nos tocó llegar Yo le dije que yo no me iba a fijar en ese patán Pues le va a tocar cambiar de opinión Porque ya todo está arreglado Y usted se va conmigo No ¿Cómo así? ¿Andes a mi mamá? Si usted quiere volver a verla Haga todo lo que yo le diga Una vez te digo que pongas de tu parte Si no quieres que te vaya peor Es lo que pasa aquí Gracias a Dios llegaste mi amor Y más les vale que no se muevan Porque la policía ya está aquí Por favor ¡Me estoy asfixiando! ¡Sáquenme! Señor Gracias a Dios Me escucho algo Está pasando muy grave en mi casa Ayúdeme por favor ¡Sáquenme por favor! Mi señora Su hija y yo nos queremos De verdad Nunca Nunca le faltó al respeto Por favor Déjeme visitarla Como ella se lo merece Es verdad mamá César tiene razón No crea lo que dice la gente Además Mire César Todo lo que ha hecho por nosotras De verdad Fue Magdalena La que La que influyó Para que yo arremetiera Contra ustedes Pero usted ha demostrado Ser un grandioso hombre Para mi hija Por lo tanto Yo acepto Este noviazgo Mamá muchas gracias Y no la vamos a defraudar En ocasiones En quien menos crees Es quien más te puede ayudar Y a quien menos le das Es de quien más recibes Por eso en la vida No puedes juzgar a nadie Sin conocerlo antes Si te ha gustado esta historia Te invito a compartirla Con tus amigos Y a reaccionar Coméntanos Que te pareció el video Que te pareció el video